bienvenuti hoy vamos a visitar porto venere a la tarde tenemos el paseo en barca para ver el golfo de los poetas esto es tamaño y otro cambio amigo yo te lo cambio no 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 especies para la pasta nos encontramos en la especia y hemos venido hasta hop hop bow chicos ya estamos y bienvenidos un día más a italia benvenuti chicos hoy vamos a visitar porto venere bueno porto venere no forma parte de lo que son les 5 terres que podéis ver en blogs anteriores pero sí que está en el parque natural en este golfo aquí de la puntita la puntita en el golfo de los poetas bueno pero no estamos en porto venere todavía sino que estamos en la especia es la ciudad más grande más cercana a porto venere de la cual salen los autobuses para dirigirnos allí porque no hemos ido porto venere directamente en coche y es porque no se puede entrar con el coche todos los aparcamientos es de pago y en la especie existen dos aparcamientos gratuitos hemos aparcado en uno de ellos que se encuentra nada a 56 minutos a pie desde la parada de autobús así que no nos paramos ya veis vamos andando porque queremos desayunar comprar los tickets para el autobús que creo que ya estamos aquí y seguir el viaje cambio de planes os cuento un poquito porque mirar estamos aquí en un bar cafetería sentados aquí en la terraza estupendamente vamos a desayunar que todavía no habíamos desayunado y son las 9 de la mañana entonces hemos llegado a la parada de autobús y hemos decidido cambio de planes porque el autobús sale cada hora o hora y media próximos a las diez y media tenemos que esperar una hora y media así que chicos hemos decidido coger el coche e ir a porto venere con el coche en el coche tardaremos unos 25 minutos así aprovechamos mucho más la mañana si no llegaremos allá a las 11 y pico de la mañana será mediodía ya abarrotado casi la hora de comer porque nosotros hacemos horario italiano y a las 12 12 y media comemos bueno así que hemos pensado oye cogemos el coche pagamos el aparcamiento el dinero que sea por una vez mira estamos de vacaciones estamos disfrutando del lugar tampoco nos hemos gastado mucho hasta ahora así que fenomenal y a la tarde tenemos el paseo en barca para ver el golfo de los poetas de la vuelta por las islas y si esperamos el autobús pues nos da miedo tenemos ese paseo en barca las 6 así que vamos a disfrutar del desayuno que os lo enseño mirar yo quería el croissant de crema pero como sólo quedaba uno porque es lo más típico en italia casi todo el mundo se pide el croissant de crema pues me he cogido un bombolones pero oye esto es tamaño yo te lo cambio si quieres amigo yo te lo cambio no 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 ahora yo no cambio me elegido el bombolones que es tamaño cal pero me lo voy a zampar bueno te voy a dar un trocito ya estamos en porto venere bueno hemos aparcado justo aquí delante esta zona de aparcamientos el ticket son tres euros una hora pero hemos visto esta maravilla y no hemos podido resistirnos aparcar el coche y bajar para disfrutar de aquí del puerto de las barcas me encanta sólo llegar a porto venere ya estoy encantada con este lugar aquí en porto venere la playa libre es chulísima grande de piedrecitas no duele a los pies con servicio mirar esa es la playa privada los baños y esta es la libre y esta playa libre me encanta a porto venere podéis llegar con el autobús como teníamos intención esta mañana con el coche como hemos hecho nosotros o como os dijimos en blogs anteriores con el barco desde la spezia o desde 5 e terre porto venere y su parque natural están declarados patrimonio de la humanidad junto al 5 e terre este es el centro de porto venere fijaros ahí arriba tenemos lo que es el castillo y vamos a pasar por esta puerta de ahí lo que son las murallas hoy está chulísimo su pasado medieval se hace latente en cuanto se cruza la torre portal de la vía capellini que es la calle principal del centro histórico justo donde estamos ahora es ideal caminar y dejarse llevar por cada callejón cada rincón de esta apacible localidad y y y y y y y y especies para la pasta ¿no? ¿ya hechas? a ver espagueti a la manarola hay el de cornilla hay el de porto venere mirad, es este haces los espaguetis le echas esto y voilà al final de la calle llegamos al promontorio de Leboque donde se encuentra la bella iglesia de San Pedro el edificio forma parte de la roca y depende de donde miremos fijaros, parece una fortaleza o un castillo construida en época paleocristiana en el siglo V y remodelada más tarde en estilo gótico con las características franjas blancas y negras de la fachada y los arcos en su interior como estáis viendo al salir de la iglesia por fin conocemos la Gruta Arpaya mejor conocida como Lord Byron con las impresionantes vistas al golfo de los poetas cuenta la leyenda que en esta pequeña cala el poeta Lord Byron venía a buscar inspiración y se dice que aquí murió en esta pequeña cala En la entrada a la gruta vemos esta estatua femenina Es la madre natura Y la paz que nos invade en estos momentos es inmensa Chicos, tanto en la 5TR como en Porto Vénere traeros una botellita de agua Porque se encuentran fuentes y oye, agua fresquita y potable Que se agradece la verdad cuando no encuentras ningún sitio para tomar nada Así que, oye, y más low cost Chicos, después de conocer Porto Vénere Bueno, hemos comido una ensalada, una focaccia riquísima Pasado del tiempo por ahí entre sus callejuelas, sus tiendas Visitado la iglesia al castillo Bueno, bueno, increíble Nos encontramos en La Especia Y hemos venido hasta Hop Hop Boat Que es una de las empresas en las cuales te llevan en una barca Un gomone, ahora no me viene en español Ya lo veréis, os lo pongo por aquí Y daremos un paseo por las tres islas Vamos a conocer el Golfo de los Poetas Y Porto Vénere desde el mar Así que, venid con nosotros Porque esto va a ser increíble Chicos, ya estamos Ya estamos en el barco Bueno, es una barca Os enseño Salimos ya del puerto Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, momento del aperitivo A ver si Carl puede abrir esto Venga, venga, a ver Guarda A ver, a ver si puedo Hay queso, bocacha Madre mía, qué rico Y es cocido Chicos, acabamos de llegar de la vuelta con la barca Bueno, recomendable al 100% Pero 100% Nos ha encantado el aperitivo Ver Porto Venere, pero desde la parte del mar Ver los búnkeres, verdad, las islas Deciros que la hora ha sido genial Para tomar un respiro de todo el día Sí, el atardecer Ver cómo cae el sol Aquí tenemos a Simone Lo tenemos ahí detrás Nuestro capitán de embarcación Y oye, venid de verdad Si venís a La Especia para dar esta vueltina Hop, hop, boat Chicos, qué os decía de Simone Nuestro mejor capitán Venga, que brindamos Ahora puedo ver que no me doy más Ah, de eso sí, de eso sí Venga, el último brindis Hop, hop, boat Chin, chin Chin, chin Bueno chicos, y para terminar el día Nos hemos venido a un restaurante Una pizzería Trattoria A comernos una pasta Yo voy a comer una pasta con marisco Una pasta con almejas O algo así Con pescado Que estamos en La Especia Y hay que comer el pescado Que está rico rico Bueno chicos Aquí, mirad Por eso os decía Que me iba a coger la pasta Con pescado o algo así Mirad qué bonito el menú Un mejillón Uy, me parece súper original Mirad qué mono Bueno, el señor De verdad que es súper simpático Bueno, bueno Vamos a estar de fábula No nos enrollamos más chicos Así que si os ha gustado el vídeo Arreglarnos un me gusta Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Y dejadnos los comentarios que queráis Que sabéis que nos encanta leer Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Hola 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 Saludos Hola 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 Hola